Este precioso entero colorado ha entrado camino a Ginebra de Sembrar El torre de Lombre de San Quinevere de Reynche, San Pedro Cunché La primera carta de los dos legendarios de Cacalchén El señor Pedro Pérez Sosa Lo van a llamar los amigos de la cuadrilla ¡Ahora sí! El torre va arrematando con Fureza ya, cuidado únicamente Cuidado que el torre va arrematando Fureza, casta, Fureza, calicia ¡Van ingresando los blaqueros! El tlacolero de Reynche, Cunché Tragadería que no puede faltar en este bello fuerte, Chichulú A ver quién le pondrá el dominio total Quién le pondrá la sentencia definitiva El tlacolero de Reynche, Cunché 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 El tlacolero de Reynche, Cunché